Bueno, decíamos que íbamos a abordar un tema que es polémico. Ya a estas alturas cada vez, por suerte, es menos polémico. La gente empezó a perderle el miedo y a tener, digamos, un poco más de admisibilidad social. Digamos, avanza el autocultivo de marihuana en Santa Fe y en Argentina, y en Santa Fe particularmente, porque ha demostrado ser un, el aceite ha demostrado ser un mecanismo maravilloso para evitar el dolor y modificar el curso de muchas enfermedades. Sí, además da respuestas a enfermedades que la medicina tradicional por ahí no puede abordar. Pues es que hay un tema, no sé cómo está el proyecto ahora en Santa Fe, pero en su momento el LIF estaba a punto de comenzar a producir este cannabis, aceite de cannabis, pero tenía un problema con el abastecimiento porque no le dejaban llegar la marihuana desde Uruguay, donde la habían comprado legalmente. Así que hay un proyecto de ley que está dando vueltas, que es el de autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos. Es una ley muy breve, muy cortita, donde lo que pide es que se permita cultivar a las personas que tienen a cargo personas que pueden ser tratadas con esa enfermedad, con ese medicamento de varias enfermedades. Está en línea Laura Acosta, que es de Mamá Cultiva. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Buen día. Integrante de la Asociación Civil Mamás Cannabis Medicina de Macamé, ¿no? Sí, Macamé, que en nuestra asociación, un grupo de mamás que justamente, como decía Connie Cherep, autocultivamos para abastecernos de la medicina de nuestros hijos. ¿Y cómo está el proyecto de ley de Justine Níaz Burger? ¿Y cómo está el abastecimiento oficial del aceite de cannabis en Santa Fe? La verdad que yo me perdí en el mapa. ¿Nulo? Y estamos en el COVID, a ver, hemos avanzado en mucho en lo que se ha implementado en nuevas fórmulas o mediante la ley que dice y que habla sobre el uso de cannabis con fines terapéuticos, con todas las patologías y demás. Hubo un avance con el INTA, que se permite en Santa Fe, en un previo que es en Ángel Gallardo, poder cultivar. Eso se hizo a través de Ciencia y Tecnología, bueno, el año pasado. Durante una gestión, bueno, durante la gestión de la ex ministra, justamente Erika Inés. Bueno, eso por un lado nos había un poco alegrado a nosotras los usuarios porque es un avance muy importante. Pero bueno, ahora nosotros con el tema de la pandemia, porque hemos insistido y seguimos insistiendo a través del Ministerio de Salud, poder, ¿no es cierto?, que se lleve a cabo toda esta plantación, toda esa elaboración que el LIF tiene que empezar a hacer. Entonces tenemos esta incertidumbre también de lo que va a pasar, ¿sí? Porque nosotras igualmente seguimos trabajando. La pandemia nosotras no nos impide que nosotras podamos seguir empujando para que todo se logre, ¿no? Porque los chicos nuestros están enfermos todos los días, no durante una pandemia. Entonces, nosotras el año pasado, en realidad las agrupaciones de Santa Fe se han reunido para poder, bueno, a ver, poder hacer este proyecto. En realidad nos fuimos convocadas por el diputado Rubén Giustiniani y Silvia Asburger en ese momento y bueno, nos pareció buena la idea para poder seguir avanzando porque en el medio de todo esto, ¿no?, decía que tenemos una ley, que tenemos, bueno, todos los planes de accesibilidad. Nosotras todavía no tenemos nada en concreto. Entonces la única forma de abastecernos es mediante el cultivo que sigue siendo penado y penalizado y bueno, seguimos en el marco irregular, ¿no?, bajo la vara de la ley. Laura, Beba es mi nombre, ¿qué tal? Quiero consultarte o por ahí que estaría bueno explicarle un poco a los oyentes de qué se trata esto del cannabis, por ahí si podés y querés contarnos un poco tu historia, cómo te introducís en todo esto, porque creo que hay mucho desconocimiento en la población respecto de esto y está también como, tiene mal marketing, por así decirlo, el autocultivo y el cannabis. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata tu historia? Sí, 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 mira, bueno, yo soy mamá de una nena con una epilepsia refractaria, es una, tiene, ella tiene una patología, dentro de su cuadro es severo, es una epilepsia refractaria que es de las más severas que hay. Entonces, bueno, a partir del tratamiento con cannabis terapéutico, nosotras, o sea, las familias, inclusive yo, bueno, logré tener que mi hija tenga una calidad de vida buena en este momento, realmente así está sucediendo. Cuando aún era más estigmatizada la planta de cannabis, hoy estamos con un poco más de apertura, bueno, a que la gente se pueda informar y nosotras a través de nuestras experiencias empíricas y los ejemplos de los chicos se puede dar justamente esto, de que la gente pueda entender de qué se trata. Entonces, bueno, eso ha significado un montón para nosotras. Yo como mamá de Narela, hoy tengo la tranquilidad de que tengo accesible una medicación dentro de casa asegurada para poder calmarle un tipo de crisis a ella en el momento, por eso es necesario el autocultivo. Imagínense ustedes en frente de una pandemia con todo lo que cuesta y con todo lo que conlleva en las áreas de salud, donde en este momento por ahí colapsa un montón y nosotras en el medio con toda esta situación, para nosotras es necesario tener las plantas en nuestras casas. Para nosotras es importantísimo así por ahí la gente lo vea no estigmatizado o por ahí lo vea o no lo pueda entender, porque nosotros cuando hablamos de cannabis y yo cuando hablo de plantas de cannabis estoy hablando de uso terapéutico y necesarios para la calidad de vida de un tipo de patología y bueno, y de eso se trata un poco, ¿no? Porque en el transcurso de estos conocimientos nosotras también, yo como mamá, sigo en conocimiento y sigo informándome sobre los usos, sobre distintos usos, las formas para cultivar no son fáciles, más cuando estamos perseguidas por ahí o por ahí poder ser alcanzadas por la ley, es doloroso tener, ¿no?, que enfrentar una situación de estas o judicial cuando realmente nosotras lo que necesitamos es calmar el dolor a los chicos y en este caso mi hija. Entonces por eso el proyecto habla un poco de esta necesidad, sí, de que bueno, que nosotros podamos tener el acceso sin tener que estar de la vereda de enfrente, la vereda, ¿viste?, de esa que no queremos estar las mamás, nosotras no somos delincuentes. Nosotras somos mamás que estamos haciendo una tarea sin permiso porque ante todo esto, bueno, de la ilegalidad, primero está la salud de ellos. Lo de la ilegalidad es absolutamente incomprensible todavía, ¿no?, porque, digamos, no solamente hay un conjunto de pruebas científicas sino que además desde el punto de vista oficial se había avanzado mucho en Santa Fe. Yo recuerdo y te pregunto si ustedes saben algo al respecto, que estaban avanzando en la producción misma del aceite de cannabis en el LIF. Yo no sé cómo está eso hoy, ¿en qué quedó? Estábamos, sí, en realidad estábamos avanzando, fue esto durante otras gestiones el año pasado y hoy por hoy nosotras hicimos otro petitorio desde la ONG y con distintas agrupaciones más de la provincia que se lleve a cabo justamente porque no hay producción desde el LIF. Ahora no hay producción, tampoco estamos sabiendo qué pasa con el cultivo también en lo que es el predio Ángel Gallardo, como así también se firmó. Nosotros necesitamos saber, hay un consejo, un comité asesor dentro de la ley de cannabis nuestra de la provincia, que es la 13.602. esa ley dentro de, bueno, de una parte, uno de los reglamentos, bueno, incluye a las asociaciones civiles para que nosotras podamos estar al tanto de cómo se va a llevar a cabo la preparación. Bueno, nosotras ahora hicimos este petitorio justamente para que se lleve a cabo, porque entendemos que estamos enfrente de una pandemia, pero también esto no debe ser menor, ¿no? Esto debe seguir en pie como se lo manifiesta desde el espíritu de la ley. Porque, claro, la producción de cannabis sería, desde el LIF, sería, digamos, una solución definitiva, porque que un laboratorio oficial lo produzca garantizaría además la distribución sin ningún tipo de inconveniente. Lo loco es que la ausencia del Estado termine provocando esto que ustedes están haciendo, que es producir ilegalmente, mientras esperan la sanción de una ley que les permita producir legalmente, ¿no? Es como que ustedes reciben la aprobación de la ciencia, pero al mismo tiempo tienen muchísimas dificultades para que se concrete la aprobación del, digamos, la protección del Estado a esa aprobación científica. Exacto, porque nosotras que fuimos las que impulsamos esa ley, esta ley provincial, que la verdad que está muy buena, tiene contemplaciones que otras leyes no la tiene, es una ley modelo, que dentro de todo, bueno, nosotras la peleamos y la luchamos dentro de, bueno, de toda esta situación dolorosa, deberíamos tener un registro. Nosotras habíamos presentado también un recurso de amparo ante la justicia federal para que se nos permita cultivar de forma tranquila, eso también se nos negó, pasó la Cámara Federal de Rosario, o sea, en una palabra nos tienen, es una deuda que tienen con nosotras, es una deuda que realmente es lamentable, que ahora en este tiempo, más hablo, siempre hago hincapié, ahora en este tiempo de pandemia, las madres y muchas, tenemos, bueno, distintas dificultades para poder conseguir los insumos que tienen que ver con los preparados de los aceites, y por sobre todo para plantar, porque realmente nosotras necesitamos distintas cepas dentro de las plantas de variedades de cannabis, si bien el laboratorio va a ayudar y ayuda un montón, porque nosotras esperamos que podamos tener nuestra propia experiencia como provincia, y que eso se pueda hacer sin tener que depender de otros lugares, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, o sea, de otras empresas que son carísimas, por ejemplo, IAPO está comprando 400 dólares un tipo de aceite, cuando nosotros tenemos producción propia y tenemos una ley que así lo contempla, entonces me parece que algo está fallando, entonces, bueno, esperemos que dentro de toda esta situación de pandemia y demás, este año podramos lograr tener definitivamente, sí, el acceso para las madres que por ahí no pueden cultivar, o para otras personas que así lo contempla la ley, que no pueden cultivar, y se desesperan, y teniendo herramientas para hacerlo, yo creo que, no sé, se trataría un poquito más de decisiones, un poquito más de voluntad, ¿sí? Sí, que a lo mejor también tenga que ver con un poquito menos de prejuicios, un poquito menos de temor, y después lo otro, que es lo que de algún modo a mí me hace mucho ruido, es el nivel de protección que se le hace a la circulación ilegal cuando vos no legalizás esto. Este es un viejo debate, digamos, porque en realidad, ¿a quién le conviene la ilegalidad de la marihuana? Y le conviene a los narcos, porque claramente el que, digamos, administra la mercadería es el narcotraficante, y si vos legalizás la posibilidad de producir o legalizás la circulación del aceite a través de productos oficiales, y estás cortando ese circuito también. Y los productos oficiales son muy importantes, porque como bien mencionás, tenemos, bueno, por un lado la ilegalidad, la venta ilegal, y obviamente el narcotráfico, que por ahí nosotras entendemos poco, ¿no?, cómo se maneja eso, realmente somos mamás que buscamos solamente la sanidad de nuestros chicos, pero, por ejemplo, en el caso de la venta ilegal de aceites, que no están registrados o no están analizados, esto también influye mucho en la salud de la gente, porque imagínate que un aceite de cannabis en el mercado ilegal, no sabemos qué tiene, qué proporciones de cannabinoides, si eso está bien hecho, en las medidas sanitarias correspondientes, entonces, bueno, hay mucha desinformación sobre eso, y yo creo que activar un plan donde la provincia también pueda hacer, bueno, pueda hacer el uso responsable a través de promociones. Nosotras el año pasado y el anterior año pasado veníamos trabajando muy bien con ese tema, hemos dado charlas en el SEMAFE, bueno, y estuvimos en muchos lugares donde realmente había, ¿sí?, o hubo intención, buenas intenciones de poder tratar estos temas con seriedad y ponerlo en el lugar donde corresponde, en un lugar de salud pública, porque de eso se trata. Y también, esto que yo les decía de los ensayos, hemos logrado también los ensayos de los aceites ahí en la Universidad Nacional de Rosario, que esos son gratuitos para las mamás, pero bueno, hoy también tenemos esa traba porque no podemos mandar a analizar los aceites. Entonces, estamos como de vuelta al mismo, al comienzo, donde no teníamos nada, solamente teníamos la planta, un poco de flores y poder hacer, y a prueba y error, a ojo o no, en poder empezar a darle a nuestros hijos. En este momento nos encontramos también en esa situación. Por otro lado, Laura, más allá vos comentabas que este aceite de cannabis vos puntualmente lo utilizás para tu hija que tiene una epilepsia refractaria, pero hay muchísimas enfermedades que son tratadas. No sé si conoces otra, sé que la fibromialgia es una de ellas, pero no sé qué otras enfermedades manejan dentro de mamás cannabis para comentarle a la gente, que por ahí no sabe de qué se trata. Sí, el uso del aceite y hay ensayos buenos que están avalados, sobre todo en otros países. O sea, para tratamiento de fibromialgia la gente lo usa un montón. Siempre quiero mencionar que la planta de cannabis es natural, o sea, es una citoterapia más allá de todo lo que sea fármacos y demás, y por ahí puede ir, viste, en esa línea de que por ahí los médicos no quieran saber nada, porque bueno, nosotros lo vemos como una con naturalidad. Entonces la gente también lo usa para dolores del cáncer, y así está contemplada la ley. O sea, lo hablo desde lo que contempla la ley en Santa Fe. Después la gente le puede dar los usos que quiera, ¿no? Bueno, para el cáncer, el glaucoma, que también se usó mucho, y creo que ya pues también está comprando un tipo de producto para algunos temas puntuales, más allá de la epilepsia refractaria, que es para lo que entra hoy, siendo que tiene distintos usos, la ley misma lo dice. Hay mucha gente, bueno, para VIH, del VIH que está incluido también dentro de la ley, hay estudios sobre eso. Hay muchas, en muchos casos que nosotros conocemos, nos cuentan, o gente que se nos acerca, y nos dicen, bueno, nos han contado las experiencias que han tenido con un dolor puntual, con una artrosis, con una, bueno, o dolores de hueso. Entonces, bueno, todavía la planta de cannabis tiene un sinfín de propiedades que, bueno, que hay que poner en funcionamiento de investigación. Sé que en el país se están haciendo, pero bueno, nosotros hablamos, yo hablo puntualmente de la provincia, de nuestra ley. Bien. Bueno, a mí, vos es que me quedan, me quedan las preguntas que seguramente vos tampoco podés responder, que es por qué no se avanza, por qué no se agiliza, por qué siguen ustedes encerradas ahí en la trampa esa de la ilegalidad, porque finalmente corren el riesgo a pasado de que pueden terminar siendo, no sé, digo, hay que ser muy retrógrado como juez o como policía a esta altura para ir a intervenir la casa de una persona que está plantando y que está plantando para el tratamiento de un hijo, para su propio tratamiento, pero de todas maneras puede ocurrir porque la ley lo habilita. Digo, lo que nos me parece que hay que hacer esfuerzos y hay que volver a visibilizar el tema y ponerlo sobre todo en este momento sobre la mesa. Y bueno, y terminar de una vez por todas con esto, ¿no? En ese sentido, éramos una provincia avanzada y estamos bastante, retrocedimos bastante. Entonces, digo, hay que ver cómo hacemos por lo menos para volver al punto en el que estábamos al comienzo. Sí, yo creo que hay que trabajar arduo y bueno, y ponerle mucho, hacer mucho hincapié a la necesidad, como decís, nosotras deberíamos en este momento estar tranquilas sin esta necesidad de, bueno, de estar, bueno, a ver, con la incertidumbre qué va a pasar. Tenemos nosotras como asociación, eso que vos decís, que ya conociéndonos la sociedad, no creo que a nosotras nos pase esta situación, pero sería muy, esta situación de poder que alguien sobre todo nos denuncie o por estar haciendo una actividad, pero tampoco es justo que nosotras estemos dentro de esa irregularidad, porque es lo mismo que estar en la vereda en frente. Entonces, hay muchas familias que están cultivando en sus casas en este momento y que pueden hacer allanadas en cualquier momento e inventarles una causa por, bueno, con penas que realmente van de 5 a 15 años solamente por plantar la planta de cannabis. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho sobre eso y bueno, y poner en debate, como decías nuevamente, porque creo que hay que darle un cierre definitivo a algo que nosotras realmente lo empujamos y lo peleamos con mucha fuerza por esta necesidad. Quiero aprovechar, ya que estamos en comunicación con vos, Laura, si tuvieron respuesta respecto al reclamo que hacían ustedes sobre mayor asistencia a pacientes electrodependientes. Sí, nosotros habíamos hecho una carta al Ministerio de Salud, a Desarrollo Social, bueno, por todo este tema de la pandemia. Bueno, los chicos nuestros en la mayoría están internados en casa, algunos son electrodependientes, algunos no, pero necesitan de asistencia de salud todo el tiempo, sobre todo por las medicaciones, bueno, esto de ir a enfrentarse a un hospital a buscar los materiales y demás. Bueno, en su momento, en todo el comienzo de esto, generaba mucha angustia y preocupación con los chicos. Entonces, poder exponernos como mamá, entonces, bueno, habíamos hecho notas y demás el 30 de marzo y eso, bueno, lamentablemente, tengo que decirlo, nunca se respondió a la asociación. Tuvimos que hacerlo público para que esto pueda ser, por lo menos contemplado dentro de unos temas que tienen que ver con el área de salud, porque los chicos nuestros forman parte, ¿no?, de todo lo que es un protocolo de asistencia. Y bueno, acá estamos a la espera de la voluntad de, bueno, ahora ya estamos como más relajadas porque tenemos la suerte de, o somos afortunados de no tener la pandemia como en otros lugares, pero, bueno, acá estamos con una mano adelante y una atrás, o sea, haciéndonos cargos, como siempre, de forma autónoma de la necesidad de los chicos y todavía yendo a los lugares a buscar los insumos y demás. Nosotros solamente habíamos hecho esa carta, un petitorio al Ministerio de Salud y a Desarrollo Social por una asistencia también de algunas alimentaciones para los chicos que son muy especiales, porque no es lo mismo un chico que no tiene una patología, con estos chicos que realmente necesitan un tipo de atención, con las mamás sin trabajar, porque realmente son el sostén de la casa, sin estar exceptuadas, ¿no es cierto?, de las actividades, entonces, bueno, se generó una serie de preocupaciones y, bueno, y algunos se han acercado, sí, esperamos obviamente que se pueda resolver, pero bueno, nosotras seguimos haciéndonos cargo de la situación siempre dentro de las casas. Laura, gracias, ojalá esto sirva para mover un poco el avispero, permíteme ser pesimista respecto a la posibilidad de respuesta inmediata, pero vamos a hacer fuerza, vamos a hacer fuerza. Sí, sí, realmente nosotras, yo te hablo como mamá, uno busca poder solucionar, porque siempre digo, ¿no?, cuando no se puede sola, ante estos tipos de inconvenientes o situaciones, recurrimos al Estado, recurrimos a que nos den una mano, mientras lo podamos resolver solas, no hay problema, pero cuando está en riesgo la calidad de vida o la vida de un niño dentro de su casa, bueno, ahí entra la preocupación y la desesperación. Laura, un abrazo y a disposición para lo que necesiten. A ustedes, muchas gracias, muy amable. Laura Costa, presidenta de Macame, que es mamá cannabis, medicina Santa Fe, mamá cultiva. No, no hay más nada que agregar. No. Es una situación de encierro, ¿viste? Te pones en el lugar, yo recién pensaba, ¿qué me pasaría a mí si necesitaría aceite de cannabis para mi hija y no me dejan cultivar y me sancionan si cultivo y no encuentro el medicamento y tengo que comprar un medicamento carísimo y la obra social de... Viste, loco, déjenle una puerta abierta, déjenle una puerta abierta, pobres mujeres. Pobres mujeres. Igual creo que hay que seguir cultivando. Por supuesto. Lamentablemente, mientras todo esto siga obturándose, fíjate qué loco, porque son los macarras de la moral. Los que dicen, no, no se puede hacer porque la marihuana, en realidad es lo que terminan haciendo con el prohibitivismo, a lo mejor es un neologismo, lo que terminan haciendo es favoreciendo al narcotráfico. Porque vos terminas siendo al mercado ilegal siempre. Siempre terminas siendo. Además hay algo peligroso en el mercado ilegal y es que, como hablaba Laura recién, hay distintas cepas para tratar. Claro, no, no. Hay que saber, y vos no sabés de dónde viene, cómo viene, en qué condiciones.